Trabajamos al medio, tiramos al medio, tiramos al medio, tiramos al centro, abrir los codos, tiramos al centro, con la misma mano, tiramos hacia un lado, tiramos al centro, con la misma mano, abrir los codos, centro, gancho, nos tiramos hacia un lado, hacia un lado, hacia atrás, tiramos hacia un lado, hacia atrás, tiramos crochet, otra vez, hacia abajo, tiramos hacia un lado, crochet, o sea, nos tiramos primero al centro, con la misma mano, abrir los codos, y gancho arriba, y dos codos, gancho arriba, y nos tiramos, uno, dos, tiramos hacia un lado, el pie hacia atrás, tiramos crochet, sería así, ¿no? Sería uno, dos, ¿ves? Sería de tirar abajo, los crochet desde el lateral, nunca desde el centro, tiramos crochet solo desde el lateral, entonces tiramos al centro, no abrir los codos, con la misma mano, dos golpes, uno, dos, uno, gancho para arriba, tiramos hacia un lateral, tiramos la pierna hacia atrás, tiramos, tiramos crochet, o sea que es, siempre tiramos una pierna hacia atrás, cuando tiramos uno, dos, uno, dos, tiramos hacia un lado, tiramos hacia un lado, hacia un lado, pero la pierna hacia atrás, cuando les damos uno, dos, tiramos hacia un lado, hacia un lado, pero la pierna hacia atrás, y entonces tiramos crochet, y nuevamente, tiramos, centro, centro, crochet, el truco está, tirar siempre por el centro, por la misma mano, y tirar un pie hacia atrás, y los crochets por laterales, siempre por el lateral, tiramos, uno, dos, tres, uno, dos, y el crochet por el lateral, siempre por los laterales, los crochets, ¿sabes? Uno, dos, no tiramos crochet por el frente, por el frente, cogemos y tiramos, uno, dos, giramos, siempre hay que girar hacia los lados, para golpear, por el crochet, siempre hacia los lados, entonces siempre entramos por el centro, ¿ves? y entramos por el centro, ¿ves? y tiramos crochet por el lateral, tirando la pierna hacia atrás, ¿ves? la pierna hacia atrás, ¿ves? así, y entonces, otra vez, tiramos por el centro, y otra vez, desplazamos un pie hacia un lado, y el otro hacia atrás, y entonces, otra vez, siempre, de los laterales, los crochets, bueno, es, es muy fácil, es para que no te pillen, a ti los crochets, voy a grabar un truco, mira, ¿ves? agua, agua mineral, agua mineral, agua mineral, agua mineral, y agua mineral, ¿ves? coges y lo echas, el agua entera, ¿ves? y ya tienes, si colices de naranja, esto es, un agua mineral, multifrutas, carnetina, y otra carnetina, y esto es, agua mineral, lo sabe bien.